Asociación Mutual de Colombia, ASMU-COL, afiliación colectiva legal para independientes, AEPS, ARL, Pensionistas Santías, calle 16, número 1341, en Armenia. Tira el centro sobre el centro, la pelota va llegando para que le chate en la mitad del campo, o que le pega Figueroa al marco, gol. Gol. Gol de ASMU-COL, gol de Figueroa, camisa 10, balón que queda allí solo el bar del área, en el rebote la toma, pie derecha, le pega por de interno, pie derecho, balón que se va al fondo, nada puede hacer el cáncer, pero Zúñiga, la pelota al fondo, es el primero para el equipo de ASMU-COL, con el primero para el equipo, blanco, blanco, señores y señores, el marcador nos dice que uno tiene algún gol, cero el equipo, RIC. Viene apareciendo muy bien de atrás, manejando la pelota, por el centro del campo, nuevamente el balón para Quimena, entregando para Andrés, el balón que tiene Andrés ahora, entregando para Stick, Stick que tiene la pelota, va a tirar al centro, Stick que se viene, tira al centro, el golpe de cabeza de Píldora al fondo, gulazo. Gol, 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 de ASMU-COL, gol, gol, de Píldora Morales, cabeza, muy bien, se la cambió, al segundo palo, giro, giro la cabeza, la cambia y nada puede hacer el arquero Zúñiga, previo centro, desde el sector derecho de Stick, segundo balón que toca Stick, la tira sobre el centro, aparece Morales y espectacular, Palomita, la mete al fondo de la rentada, puede hacer Zúñiga, y es el segundo para el equipo, blanco, blanco de ASMU-COL, el marcador nos dice que ASMU-COL tiene dos, el equipo RIC, cero. Me extiendo para el tambor, un día va a llegar Píldora, 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 al marco, gol, 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 de ASMU-COL, gol, gol, de Fabián Fabián Píldora Morales repite el segundo su cuenta personal el tercero para el equipo de Mucol balón que mete a espalda de los centrales Damián Figueroa, pelota que llega la recesiona y en el mano a mano se la toca sutilmente, arra de piso nada puede ser Zúñiga, el tercero para el equipo blanco, blanco de Mucol el marcador nos dice, señoras y señores que Mucol tiene tres el equipo R y C, cero el balón que va ardiendo para que venga Píldora, golpe de cabeza, Píldora, Píldora Píldora, 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 al marco, al marco, al marco, al marco al marco, al marco, al marco, al marco Gol Gol Deas Mucol Gol Gol De Fabián Morales Píldora, nuevamente presente en el marcador parte por el sector izquierdo se lleva la pelota con la pared especialmente se lleva al balón con la cabeza entra nuevamente sobre el área y a la salida de Zúñiga se la mete allí al fondo no la puede hacer Zúñiga el cuarto para el equipo Deas Mucol el tercero que hace Píldora el half-trick para Píldora Morales en el día de hoy aquí en la cancha número uno de Confenalco en esta final torneo de veteranos buscando por el centro no llega muy bien ahí está manejando Gil que conduce mete para Píldora ahí está nuevamente Píldora 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 ahí está Píldora se le va un poco larga la pelota Píldora ahí está va a tirar al centro la pelota va llegando atrás Gil que aparece le pega al marco Gol 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 De Asmucol Gol De Gil camisa nueve balón que llega desde el sector derecho jugada que el mismo inicia se la brinda sobre el costado derecho para que aparezca Píldora guapiando llega hasta la última línea le devuelve el servicio y aparece Gil le pega fuerte a la mitad del marco no la puede hacer Zúñiga y es el quinto para el equipo de Asmucol señoras y señores les recuerdo el marcador Asmucol tiene 5 el equipo de RIC 0 Rojas Rojas entrega para que venga Ruiz Ruiz se viene Ruiz entregando por el centro para Nietzsche Nietzsche pero atento está Robinson Rojas Nietzsche Nietzsche ahí está dale la pelota por el centro al marco al marco al marco gol 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 de RIC gol de Gildardo Ruiz camisa 14 balón que queda allí flotando en el área llegó y le pegó la pelota que se mete no lo pudo hacer Alex ni la saga del equipo de Asmucol y es el descuento para el equipo de RIC el marcador dice que Asmucol tiene 4 el equipo RIC 0 5 5 para el equipo de Asmucol 1 para RIC felicidad felicidad porque esto es un grupo de amigos un grupo de más de 15 20 años le apostamos a hacer deporte le apostamos a fomentar la unión familiar por medio del deporte muy contentos muy contentos porque no solamente nos quedamos en tener un excelente equipo de fútbol sino que tenemos un excelente grupo de amigos una familia y una familia que se integra cada 8 días aquí están los hijos están las esposas están las tías las mamás está todo el mundo acá alrededor del fútbol y la verdad que nos sentimos muy muy satisfechos de haber logrado un campeonato y de la manera en que lo ganamos yo creo que es la primera vez en la historia de este de estos campeonatos que se dan en Confenalco que un equipo hace lo que hemos logrado el día de hoy excelente un nivel muy competitivo unos equipos bien organizados con figuras que traían de otras ciudades unos patrocinadores muy comprometidos con el equipo con sus equipos yo creo que eso hace más grande el triunfo de Asmucol hay que validar de que fuimos campeones invictos de que ganamos el fair play un equipo limpio, honesto para jugar ganamos al goleador la valla menos vencida y obviamente no llevamos el título así que para nosotros fue una gran faena y una alegría inmensa y vamos a seguir participando igual como lo venimos haciendo en la ciudad de Pereira con el mismo equipo con el cual estamos representando a la ciudad de Armenia el departamento del Quindío en uno de los mejores campeonatos de veteranos que hay en Pereira y donde nos vamos hasta ahora con ocho partidos seis ganados, dos empatados y estamos haciendo un gran desempeño también allí en la ciudad de Pereira realmente es un logro personal importante pero más que nada contento por la actuación del equipo a lo largo del torneo creo que fuimos justos vencedores de este torneo donde llegamos invictos a la final y logramos el título obviamente que hay un atrás de todo eso un grupo de personas maravillosas que obviamente cuando entramos a jugar cada uno trata de aportar lo suyo y contento contento de jugar es lo que uno lo apasiona es lo que siempre lo ha apasionado he tenido la suerte de jugar 17 años profesional y eso uno lo sigue sintiendo hasta el día de su muerte lo va a seguir sintiendo entonces contento por la actuación del equipo y bueno obviamente ese logro personal también alimenta el corazón bien, bueno realmente yo tuve la posibilidad de empezar a jugar este torneo el anterior y este es el segundo torneo del anterior a este obviamente ha habido un cambio para bien eso es muy importante y eso hace que el nivel del torneo sea más competitivo de que realmente los jugadores que vienen saben de que el torneo es bueno y eso es importante ojalá que a medida que sigan pasando los torneos siga avanzando para que para el bien de todos nosotros los que venimos a jugar y a la gente que también viene siempre a apoyar a sus jugadores a su familia y a su equipo mire créame que lo digo con conocimiento de causa pocas veces he visto un torneo en la ciudad de Armenia y en el departamento del Quindío que tenga tanto nivel como ese torneo acá tenemos más o menos 20 jugadores ex profesionales de un primerísimo nivel yo tenía la oportunidad de participar en todos los torneos desde acá madrugadores empresarial y este de veteranos donde tuve por ejemplo la oportunidad del torneo pasado de participar con Afros como director técnico de Afros también de Pollo Subo y ahora con RIC hay que decir definitivamente que este es uno de los mejores torneos que hay en el departamento del Quindío sobre el partido realmente tenemos que decir que nosotros jugamos cuatro finales en serie y lamentablemente hoy no nos alcanzó para jugar digamos la definitiva pero créanme que el equipo ha demostrado a lo largo del torneo que es un muy buen conjunto que es un equipo que juega bien que siente respeto por la pelota que respeta al rival y lamentablemente en el primer tiempo de hoy cometimos dos errores y no supimos asimilarlos y el equipo se descompuso perdió la cabeza por el restante del primer tiempo unos 20 minutos y ahí fue fatal para nosotros miremos que el segundo tiempo fue diferente el equipo bien parado ordenado manejando la pelota y tuvimos para concretar dos o tres es más la primera opción que ustedes vieron si la concretamos es otra cosa mi hermano pero no tuvimos la frialdad la tranquilidad en una final no se puede hacer que es una jante situación si, si definitivamente pienso que si porque es primera vez entre otras cosas que este equipo participa en ese torneo y realmente estar por encima de equipos tan reconocidos de conjuntos tan destacados como el mismo Afros como Ingenieros como Admucol yo creo que eso es algo importante para el equipo y créanme que el equipo es un equipo no de figuras no de estrellas pero si de gente que deja todo en la cancha que entrega lo mejor de sí y da hasta lo último que tiene no de estrellas no de estrellas no de estrellas